Buenas noches, esta es la historia de Germán Flores Toñanes. Registrá su nombre porque hoy su historia de vida busca impactar en vos y en todas aquellas personas que de algún modo, por alguna razón, pasan por ese proceso judicial y muchas de esas personas, que podés ser vos, alguien de tu casa, alguien de tu barrio, alguien de tu trabajo, termina en prisión. La prisión también ha tenido esas historias fuertes que tienen que ver con grupos peligrosos, bandas criminales, etc. Esa es una parte del sistema penitenciario en Paraguay. Hoy estamos hablando de casi 17.000 internos, un poco menos tal vez, a nivel país, en todas estas cárceles. En medio de todas esas personas aparece, por ejemplo, la figura de este joven, a quien hoy quiero saludarlo, a Germán, porque es un poco ese ejemplo de la segunda oportunidad que todos nos merecemos. Germán nos acompaña hoy para contarnos lo que fue su paso durante cinco años en la cárcel de Emboscada. Hoy nos va a contar lo que fue su paso, lo que habrá sido el quebranto por muchos momentos y además, cómo pudo lograr la posibilidad del camino, cómo pudo empedrar el camino a la reinserción social. Ya está con nosotros, los saludamos a Germán. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande y cordial a todas las personas que nos están viendo desde detrás de las pantallas. Muchísimas gracias por este espacio, antes que nada. A ver, Germán, yo, si bien voy a tomar parte de tu pasado, no va a ser para que me cuentes el por qué estuviste en la cárcel. Yo creo que eso está, digamos, en un segundo o tercer plano. Estuviste en la cárcel cinco años. ¿Cómo es Emboscada? Estuve, bueno, cinco años en la cárcel. Pero, a ver, quiero tocar varios puntos. Adelante. Cuando vos me decís, Diego, que me estoy yendo muy para allá, me decís, para y vuelvo, ¿sí? Bueno, estuve cinco años en la cárcel. Como ejemplo de muchas personas privadas de libertad. Yo podía haber quedado, me podía haber quedado con los brazos cruzados esperando a que culmine esa condena y salir afuera y ir y ver a ver quién me daba un puesto de trabajo. Perdón, Germán, porque en tu caso oficialmente la justicia te dio cinco años. ¿No es que saliste antes o sí? No, la justicia, o sea, por mi delito, pedían diez años. Diez años, sí. Sí. Pero por muestra de decisión propia de tomar la rienda de una reinserción social, de yo tomar la iniciativa y decir yo quiero cambiar mi vida. Sí. Yo quiero cambiar mi actual presente estando ahí adentro, porque muchas personas me decían que ahora estando en la cárcel vas a querer estudiar o vas a querer trabajar. Sí. Mira, el tiempo de ocio. Ese es el concepto. Pero el tiempo de ocio que tenías seguramente 24 horas a full, como para no hacer nada o para hacer algo positivo o ser peor. ¿Me entendés lo que te digo? El tiempo de ocio que tenías era 24 horas. Sí. Entonces, claro, en ese momento es cuando uno tiene que tomar una decisión. O me quedaba yo frustrado esos cinco años esperando a mi salida, salir y ver qué hago y a ver qué pasa. Entonces dije, no, voy a tomar una decisión de cambiar. Pero tu condena tuvo que ver, a ver, con cinco años, diez años así que pedían. La fiscalía normalmente pide una pena alta, pero la justicia evalúa las evidencias, etc. Ese proceso ya lo conocemos. ¿A cuánto fuiste condenado? Cinco años. Cinco años. Cinco años. ¿Y estuviste los cinco años? Estuve los cinco años dentro. ¿Y durante los cinco años de esa cantidad, cuánto tiempo estuviste adentro antes de la condena? A los cinco años. ¿Por qué hay gente que, por ejemplo, durante ese proceso de imputación, de litigar, lo hace dentro de la cárcel y estando dentro le dan la condena? En tu caso, primero fuiste condenado, después adentro. No, no, primero estás dentro. O sea, bueno, es un tema un poco muy vidrioso, pero es cuestión de tocarlo también. Yo estuve doce años en España. Sí. La ley en España es la siguiente. Vos seguís en libertad hasta que se demuestre lo contrario. Así tiene que ser. Sí. Bueno, en el caso de Paraguay, no. O sea, vos entrás en prisión hasta que se demuestre que seas inocente. Sí. Pasa que en Paraguay también pasó lo siguiente, Germán. Mucha gente aprovechándose de la teoría del derecho de hay que litigar en libertad porque se presume la inocencia de toda persona. Algunos haciendo uso de ese derecho se escapaban. Entonces, para evitar eso, la fiscalía tomó la mala práctica, porque en serio es una muy mala práctica, de ponerlo en prisión para garantizar que no se escape. Cuando la policía, en todo caso, tiene que custodiar, la frontera tiene que ser segura. O sea, pero lamentablemente eso no es una realidad de Paraguay. Sí, así mismo, tal cual. Por culpa de unos pagamos todo. El famoso dicho, ¿cómo se dice? Inocente por pecadores. Es lo que muchas veces pagamos en nuestra justicia, que por culpa de otras personas ya nos afecta a todos. En ese caso pasa justamente con el tema este de darte una salida transitoria. En el caso también pasa de darte una domiciliaria. En el caso también pasa con el darte una condicional. Por culpa de unos pocos, afecta ya al resto. Y cuando afecta ya al resto, no solamente afecta a la persona privada de libertad, sino que también afecta a una familia que hay detrás, a unos padres, a unos hijos. Entonces, yo creo que se debería de barajar un poquito más esa oportunidad a las personas privadas de libertad que están demostrando su reinserción social. Porque es lo que el otro día estuvimos comentando. La reinserción social es algo que uno tiene que decidir. Es decir, yo voy a reinsertarme. Es una decisión propia mía que yo tomo para empezar a enfocarme en cambiar mi presente para tener un futuro diferente. Germán, ¿hace cuántos días saliste de la cárcel? Bueno, hoy es hace 32 días. Hace 33 días. Hace 33 días que saliste de la cárcel. Sí. 5 años. Ese primer día que saliste, ¿cuál fue tu sensación? Hace 33 días cuando recuperaste tu libertad. ¿Cómo te sentiste? Me recuerda mucho cuando le sacas a tu perrito a pasear y sale y no sabes para dónde ir. Fue una sensación así, pero que en el hecho de querer hacer todo lo que no pude hacer estando ahí adentro. La verdad que muchas veces me preguntaron, ¿qué fue lo que sentiste cuando saliste de la cárcel? Y muchas veces, siempre repito la misma respuesta, es que estando ahí adentro no me sentí yo en una cárcel. Estaba limitado de salir, de interactuar, de movilidad, pero era como que estando ahí adentro, gracias al trabajo de reinserción social que ocupaba mi tiempo, mi mente, mis sueños, mis proyectos y propósitos, y que, entre comillas, vamos a decir que con la ayuda de los licenciados internos de la Penitenciaría Regional Antigua de Emboscada, en este caso Aníbal Servín, Ricardo Sánchez, Ricardo Domínguez, y la ayuda de las directoras de reinserción social, la cual en el tiempo que yo estuve ahí adentro pasaron tres directoras, que fue Alejandra Mendoza, la señora Naput y ahora que está Rosalía González. Y dentro de las pocas posibilidades de la reinserción social, se pudo conseguir hacer historia, porque Flores Dorf fue catalogado en el 2022 como algo sin precedente, algo histórico, gracias al arduo trabajo de la reinserción social. La reinserción social, lastimosamente, muchos compañeros siempre malinterpretan esto, la reinserción social no tiene nada que ver con la decisión que tomen nuestros jueces o nuestros fiscales. La reinserción social trabaja constantemente en potenciar eso que llevamos dentro para sacar un fruto positivo, pero no depende de la reinserción social la decisión de nuestro juez o de nuestro fiscal para que nos pueda ceder ese permiso de transitoria o ese permiso de condicional que normalmente se rechaza en un 80%. Tal cual, por eso quería hacer un poco tu impresión, porque pasaron 33 días de tu salida de la cárcel. Germán, por alguna razón, está volviendo a emboscada por algún trámite administrativo, por la empresa, digamos, interna dentro de la cárcel, o Germán ya no va a emboscada. Mira, Diego, te prometo, ayer por la noche me planché la camisa, el pantalón, iba a venir todo bien acá, como cara de la empresa Floresdor, no me dio tiempo. Mira, acabo de venir ahora de la penitenciaría de emboscada, que tuve que ir a llevar productos, materia prima, para cubrir unos pedidos de la Expo. Para la Expo. Pero cuando cita esa empresa es una de las que está trabajando en la cárcel, pero no fuera. No, no, es la única fábrica envasadora que ahora mismo tiene, es la que está dentro de la institución penitenciaria. ¿Y trabajas con el Ministerio de Justicia? Trabajamos con el Ministerio de Justicia. ¿Cuántas son las personas que están vinculadas a esa empresa? A nivel legal o a nivel laboral. Como te parezca. A nivel legal estamos hablando de mamá. A nivel legal estamos hablando de mamá, está papá detrás, están mis hermanos detrás. Y soy yo el que va adelante, como siempre le digo a los muchachos, nosotros somos de los que vamos en primera línea. O sea, estando vos en la cárcel nació esta empresa. La empresa ya había nacido en el 2017. La empresa es de mi madre. Ya. Grupo Ñasa Indú. Y dio trabajo a varios internos de la cárcel. Sí. Cuando yo le planteé a mamá, mamá, ¿por qué no utilizaba? Porque yo le decía, mira mamá, en la ley de penitenciar del artículo 36 al artículo 56, en el artículo 143, está de que vos como una empresa privada podés gestionar un proyecto de una empresa aquí dentro de la institución. Sí. Que entonces el grupo Ñasa Indú, que es la empresa de mamá, entonces presentamos el proyecto a la cooperativa Nazaret de crear una fábrica envasadora dentro de una institución penitenciaria de miel. ¿Por qué miel? Porque es un producto que no tiene fecha de vencimiento. Sí. Es un producto que es natural, no tiene un proceso de maquinaria ni químicos ni nada, simplemente se tiene un apiario, se extrae la miel, se procesa y eso llega a nuestra fábrica. Ahora, cumpliendo con todos los requisitos de la INAM, por cierto, ahí se envasa, se almacena, de ahí de la cárcel sale a su venta. Germán, solo para sacar en limpio un poco de lo que estamos hablando, ¿cuántos internos, sean procesados o condenados, están colaborando con esta empresa dentro de la cárcel? Uff, mira, uno de nuestros mayores, o sea, las personas que más colaboraron con Flores Dor dentro de la cárcel, lo que siempre una vez le dije a mi jueza, le digo, mira, señora jueza, le digo, yo simplemente quería salir, quería nada más mi salida transitoria para seguir trabajando con los productos de miel, porque nosotros como empresa que nació dentro de la cárcel no tenemos a un representante fuera legal porque mi mamá ya tiene su edad. Sí. Entonces, nuestros mayores trabajadores, aparte de las personas privadas de libertad, fueron los guardias. Mira, estoy recién un mensaje de la teleaudiencia y quieren saber, porque por ahí muchos de nosotros que no estamos acostumbrados a lo que es el trabajo que vos estás hoy describiendo, nos puede parecer asombroso, nos puede parecer llamativo o imaginarnos cómo es el trabajo que ustedes hacen. Pero me preguntan, ¿cómo se puede trabajar en la cárcel con las abejas o no es el proceso de decirme? ¿Me puedes contar? Porque es la curiosidad de una televidente. Sí, ok. Nuestro apiario, ahora estamos con un proyecto con La Granja, que es una institución campo abierto que te da la posibilidad de trabajar tanto con hortalizas, y en este caso es un proyecto de apiario que estamos trabajando con el director Servín, de tener 10 cajas apiarias, recién nuestras cajas de apicultura ahí dentro de la institución, pero a la externa, fuera de la cárcel, que es todo campo. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con dos empresas que ellos se encargan de procesar la miel de sus apiarios, que en este caso es La Vigorosa, y estamos también trabajando con la Asociación de Apicultores de Ñe en Bucú. Cuando ellos ya nos traen la miel procesada, nosotros simplemente lo que hacemos es envasar. Qué interesante, ¿verdad? Porque durante todo ese proceso hay una manera de producir lo que vos decís, es la miel. Porque estoy mirando, acá tenés varios colores, entiendo que son como variedades. Son variedades, sí. Bueno, al haber estado mucho tiempo en Europa, la miel es como un manjar de reyes, la miel. Tanto en Francia como en Alemania, en Suiza y en España, la miel es un alimento que lo vas a encontrar siempre en la mesa, allá donde vayas. Entonces, lastimosamente acá en Paraguay todavía no hay una cultura expandida del consumo y el beneficio que tiene la miel de abeja. Entonces, cuando cumplimos nosotros nuestro primer aniversario, en el 2024, hace poco, el 7 de marzo, fue que hicimos el lanzamiento de nueve variedades de la mezcla con miel y frutos secos. Te quiero preguntar, a ver Germán, solamente en el caso de emboscada, porque te conté fuera de cámara que muchas veces fui a Tacumbú para hacer entrevistas y demás. Y siempre me tocaba ir a entrevistar a gente que produce termos, guampas, bombillas, de pronto aopoí, otras prendas. Sí. Y otras cuestiones más ligadas que hacen al quehacer de la casa. En el caso de emboscada, aparte de producir miel, ¿qué más producen los internos? Y hay mucho arte. Hay mucho arte. La verdad que yo apoyo y les valoro muchísimo, porque lastimosamente, en un porcentaje muy elevado de las personas que están privadas de libertad, y por mi experiencia de cinco años ahí adentro, se ve que las personas que tuvieron un tropiezo en la vida por la cual fueron a parar en ese lugar, fue por falta de conocimiento, falta de conocimiento, falta de una educación. No solamente hablamos de una educación de ciencia, de historia, de guaraní, castellano, Diego. Estamos hablando de que no tuvieron una educación financiera, no tuvieron una educación de decirle, hey, aprende a ahorrar, aprende a invertir tu dinero, aprende a generar para que eso que estés generando te va a sustentar tu vida, tu gasto, tu familia. No hay una educación financiera en ese aspecto, lastimosamente. Es por la cual la gente, mis compañeros, llegaron a un momento en la vida de tomar unas malas decisiones por la cual hoy en día están pagando su condena y de adentro, como fue el caso mío, ¿verdad? Sí, pero qué importante esto porque, a ver Germán, estamos hablando del valor de una segunda oportunidad, como es tu caso, hace 33 días recuperaste tu libertad. Muchos de los que hoy llamas tus compañeros ahí en la cárcel, muchos de ellos van a salir de prisión en algún momento, según la condena que tienen, por supuesto. Y cuando salgan, si es que tomaron el camino que vos tomaste, van a tener una forma de trabajar, una forma de ganarse la vida. Porque también lo hablamos la otra vez, Germán, de que qué difícil es para muchos de los que recuperan su libertad con un currículo en la mano al ir a golpear la puerta de un trabajo y ven que estuvo en la cárcel, no le quieren dar laburo. Entonces, si por ahí ese es un impedimento y tiene un oficio como el tuyo, entonces no es un problema realmente el haber pasado por la cárcel. Para nada, Diego, para nada. Es cuestión de una decisión propia. En el 2020, perdón, volviendo a la pregunta de hace rato, hay mucho arte ahí adentro, no solamente miel, sino que se está trabajando independientemente a todo, ¿verdad? Hay mucho emprendimiento ahí adentro, simplemente que falta potenciar, ¿no? Hay hermosas lámparas, hay hermosos cuadros, hay unos pintores, unas personas que te hacen unos dibujos en 3D. También hacen las guampas y los termos ahí. Hacen tallado de todo tipo, están con el emprendimiento del picante, de la mantequilla de maní, están con carpintería, están con una fábrica de hielo. La gente busca emprender. Germán, te hago una consulta. Vamos a poner que sea de onda. Uno dice, quiero ir hasta la cárcel de emboscada para ver desde afuera, por lo menos, si puedo adquirir algún producto. Ponerle la miel o ponerle el termo. ¿Esa posibilidad la tiene un ciudadano libre que se va a una cárcel o hay días específicos para la venta? Bueno, normalmente los días de visita abiertos a los familiares y tal son martes, jueves, sábado y domingo. Por favor, invito a todo aquel que esté viendo el programa ahora, que si por ahí quiere adquirir un... O sea, pero así con toda la normalidad y la confianza del mundo. O sea, sin ese tabú del miedo o del... O sea, ir a experimentar esa sensación. Porque si no lo experimentan, no van a saber la sensación a lo que yo me refiero. Entonces, ir y pedir un termo forrado, que se le presenten unas variedades. Por ejemplo, ahora se viene, digo yo, Navidad y las fiestas de empresa y los regalos y tal. No sé, ir y pedir guampas en cantidades, termos en cantidades, hay cuadros. Y cualquier tipo de obsequio que puedan hacer en este tipo de fiesta que se acontece acá a la vuelta. Y a ver, por lo que vos pasaste en emboscada, vos decís que si hay un pedido para un número X, para un evento X, ¿le da la capacidad a los internos de emboscada para producir, para ejemplo, una cantidad X de personas? Tienen la capacidad. Tienen la capacidad. Es cuestión de... Cuando hablamos de una cantidad superior, ¿verdad? Es cuestión de contactar directamente con la gente de reinserción social. Que la verdad que trabajan tanto, por experiencia personal. Trabajaron tanto ellos por Flores Dor, en este caso voy a dar ejemplo Flores Dor, sin recibir ningún tipo de ayuda por nuestra parte, desde nuestro punto de escasez que estamos emprendiendo. Porque el emprender es muy difícil, Diego. ¿Sabes por qué insisto tanto con esto, Germán? Con lo que te voy preguntando y preguntando, casi como repregunta. Porque tanto a mí, y parto desde mi propia perspectiva, como probablemente le pasó a muchas personas, cree que la cárcel es un depósito de seres humanos. Una cárcel que se convierte en una universidad para perfeccionar la criminalidad. Como la facultad donde un delincuente se vuelve mejor. Sí, de acuerdo. Antes que, digamos, recuperar su condición humana. Y lo que vos estás contando, Germán, es la otra cara a la moneda. Y por eso es que yo quería enfatizar un poco en que, en la cárcel, si bien uno va por un proceso que se le abrió y fue condenado, en su segunda oportunidad tiene esto que vos estás mostrando. Una producción, un trabajo, gente que se ganó su salario, que por ahí envió incluso la casa desde la cárcel. O sea, hay también una segunda mirada que se le puede dar a las penitenciarías de nuestro país. Sí, tal cual. Es cuestión de, bueno, ahora veo con este nuevo gobierno y esta nueva administración de la reinserción social y el Ministerio de Justicia, están potenciando, ayudando muchísimo con este tema de dar oportunidades a la penitenciaría. Dando mano de obra, estoy viendo fábricas que se están inaugurando, convenios que se están firmando con marcas textiles, están trabajando, están fabricando helados, están fabricando vaqueros, camisas, ropas. O sea, se está abriendo. El otro día, por ejemplo, estuve hablando con una persona que me dice que quiere llevar este modelo de reinserción social a su país. O sea, nos estamos volviendo, en pocas palabras, y ahora mismo quizás nos está viendo, pero nos estamos volviendo, Paraguay y la reinserción social, si seguimos trabajando así, señores, por cierto, nos estamos volviendo como un ejemplo para otras penitenciarías no nacionales. ¿Qué país sería? Estamos hablando de El Salvador. ¿Incluso ahí? Sí. Quedé con una persona que su proyecto está en llevar este proyecto de reinserción social, dando como ejemplo de que se puede reinsertar a las personas con una oportunidad de trabajo. ¿En qué momento decidiste de tu estadía en la cárcel, Germán, no tomar el camino de... Y quiero hacer una pregunta larga, con una introducción larga. ¿En qué momento decidiste no tomar el camino de la supervivencia a través del PCC, Comando Vermello, Clan Rotela y otros clanes que por ahí están pululando o están teniendo protagonismo o están teniendo fuerza dentro de las cárceles y que a veces para que te den una mejor celda o te den cena o te den mejor comida o te den protección incluso, decidiste no ir por ese camino y tomar el camino por ahí lento, silencioso, digno también, si querés, de la reinserción social? Es un tema muy extenso, como bien dijiste, que es cuestión de resumirlo en algo muy cortito, Diego. Somos todos humanos. Sí, somos todos humanos. Tenemos sentimientos, tenemos un corazón, tenemos emociones. ¿A dónde quiero llegar? Que es cuestión de tomar una decisión de muchas veces, nosotros los seres humanos, como te estaba explicando hace rato, no sabemos caminar solos, no sabemos tomar nuestras propias decisiones. Entonces, muchas veces, en este caso lo que ocurre es que falta un apoyo y no son a veces, muchas veces, ya ni la familia, Diego. Y no sé, pero quiero tocar un tema muy delicado también para mí, que es, y no es religión, ¿está bien? Sí. No es religión, es como una fuerza superior que te apoya y está contigo en todo momento en estos lugares. ¿Vos sos creyente? Sí, soy muy creyente. ¿Crees en la existencia de un ser superior? Creo en la existencia de un ser superior. ¿Y creíste en la cárcel o antes de ir a la cárcel ya? Creí en la cárcel. En la cárcel. ¿Y por qué esa fe o esa creencia vino a vos estando en la cárcel y no antes? Porque quizás no antes, porque nunca había pasado por un momento de gravedad en mi vida. No habré pasado por un momento de dificultad, de sufrimiento. A mí, como siempre digo, y se está tocando en parte del libro, lo que estoy hablando es que cuando ocurre el cambio en la vida es cuando estamos en el peor momento de nuestra vida. Así sea, en positivo o en negativo. A ver, vos estás lanzando un libro. Sí. Vas a publicar un libro. Así mismo. ¿De tu autoría? Sí. Qué interesante. Cinco años de cárcel, varias experiencias que van a estar todo en un material. ¿Cómo se ha llamado tu libro? Leyes de Gravitación Universal. ¿Cuándo lanzarías? El 14-15 de agosto. Ah, pero ya está cerca de la vuelta de la esquina. Así mismo. Estamos trabajando con la Asociación de Mujeres Escritoras Paraguayas. Estamos trabajando con la editorial Océano. Sí. Gracias, otra vez, y no es por ser pelota ni nada, pero gracias a la reinserción social que me hizo ese contacto, me hizo ese apoyo para poder hoy en día poder decir, el libro ya entró en editorial, ya se está trabajando por ello. En la imprenta. En la imprenta, sí. Entonces, es un libro muy completo, que es lo que siempre digo también, Diego, en ese libro no vamos a encontrar cosas malas ni cosas negativas. Para eso ya tenemos suficiente en series, películas, incluso en la tele consumimos todos los días. Es un libro de cosas positivas que tenemos que alimentar constantemente. Es un libro que trabaja varios valores que tenemos que potenciar internamente. A ver, ¿a quién te dirigís en el libro? O sea, cuando uno escribe una obra, apunta a un determinado público. ¿Vos te dirigís al que está en libertad, al que está en la cárcel? ¿A qué segmento de la población te dirigís? ¿A quién pensás cuando escribís en ese libro? Aquel que se sintió nada en la vida. Aquel que se siente nada en la vida. Aquel que dice, no valgo para nada en esta vida. Aquel que dice que mi vida ya no tiene sentido, mi vida ya termina acá. Aquel que anhela la muerte en pocas palabras. Aquel que ya no le da sentido al vivir. A ese tipo de lector y no lector estoy dirigiendo el libro. Porque yo nunca leí hasta que entré en la cárcel. Mi primer libro fue la Biblia. Habré leído hasta los cinco años que estuve ahí, leí cien libros. ¿Cien libros durante cinco años? Sí, pero mi mayor libro que hasta hoy en día lo llevo, ahí en mi bolsón lo llevo todavía. De haber tenido cien libros, dentro de la fábrica tenemos una biblioteca, una librería para toda aquella persona privada de libertad que quiera ir a absorber un poco de conocimiento. Pero habilitamos también dentro de la cárcel, dentro de la fábrica, un lugar donde pueden ir a estudiar tranquilamente. Pero qué paradójico, Germán, porque en tu caso particular me hace reflexionar de que tuvo que haber pasado tan fuerte por tu vida para que estando en libertad, por ahí nunca ojeaste. Pero estando dentro de la cárcel, durante cinco años, cien obras leíste. Cuando que probablemente van a pasar muchos años en la situación de otras personas, en muchos años no va a leer ni siquiera mitad de un libro. En tu caso estuviste cinco años en la cárcel y te leíste más de cien libros. Así mismo, Diego. Muchas veces es simplemente reaccionar, Diego. Pensamos mucho. Pensamos mucho y hacemos poco. El éxito es hacer más y pensar menos. Y uno de los trabajos que más cuesta para el ser humano, y lo dijo Henry Ford, es pensar. Pero al par que pensamos, hay que actuar, hay que reaccionar. Hoy te veo muy cambiado, hoy te veo así positivo, hoy te veo inspirado e inspirador. Pero hablando de pensar, ya que usaste esa frase, te quiero consultar. Te condenan, estás en la cárcel, tus primeros días en la cárcel. Hablando de pensar, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Tenías bronca, enojo, rabia? ¿Qué tenías en los primeros días ahí estando en la cárcel? Miedo. Miedo, tenía miedo. Era la primera vez que estaba en la cárcel, no sabía cómo funcionaba eso. Gracias a Dios, con las personas que yo estaba o me relacionaba, gracias a Dios, los guardias como que empatizaban mucho. Eso es lo bueno del ser humano, que sabemos empatizar rápido, a ver qué tipo de energía me transmitís. Entonces, de acuerdo a la energía que vos transmitís, el otro ser humano reacciona de manera igual. Entonces, el miedo es lo que me absorbió mucho en esos primeros tiempos. También la decepción, el haber perdido todo, porque todo lo que yo trabajé y sufrí para conseguir, y por cosas de la vida, por cosas de la vida... No, no hace falta que lleguemos al pasado, sino del por qué estuviste ahí, sino materialmente, ¿qué perdiste? Y creo que en números, o... Lo que quieras contar. A ver, todo, todo. No sé qué decirte, lo único material que me habrá quedado, nada. Deudas. ¿Te quedaste con deudas? Sí, deudas por todas partes. ¿Cómo se pagan las deudas estando en la cárcel? Ahí es donde, lastimosamente, tiene que cargar la mochila pesada a la familia. Ahí es donde la mochila carga mamá, carga papá, cargan los hermanos, carga la pareja. ¿Por qué? Porque ellos son los que pelean por vos estando ahí adentro, y te dicen, dale fuerza, va, seguí firme. A propósito, ¿cómo es la vida amorosa de un interno de una prisión? Es muy delicado. Es muy delicado porque en ese lugar no tenemos muchas veces control de nuestras emociones. Al estar mucho tiempo encerrado, cuesta muchas veces tener el control de la mente. A veces nuestro mayor enemigo es nuestro propio pensamiento. Nosotros no luchamos contra nadie, luchamos contra nosotros mismos. Si nosotros controlamos nuestro propio pensamiento, eso es lo que va a direccionar nuestro siguiente paso al futuro. Si nosotros controlamos lo que pensamos, eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. Entonces, el tema amoroso es algo muy delicado porque hay que tratarlo muy bien. Es algo muy delicado porque hay que tratarlo como una rosa que no se marchite. El amor existe, el amor está. Simplemente es que el amor muchas veces no es para cualquiera. Pasa que nosotros malinterpretamos el amor con deseo, con pasión. El amor es algo que te da paz, que te da tranquilidad, que te dice, pese a todo, todo está bien, tranquilo, no te preocupes, ese es el amor. El amor no te da aflicción, el amor no te tiene que desesperar, el amor no te tiene que irritar, el amor. Y si lo hace, igual tenés que amar y querer. Cuando hagas eso en momentos difíciles de la vida, eso es amor. Me encanta que vayas desarrollando ese tipo de respuestas porque se trata de una experiencia en primera persona. No se trata de alguien que sencillamente, que por ahí lo puede hacer, que razona y escribe. En tu caso es en primera persona, alguien que vivió en la cárcel y a partir de ahí construye conceptos de lo que es un poco el amor. Porque bien lo decías, a veces uno puede confundir o creer que el amor es única ante pasión. Por ahí puede estar vinculado en algún modo la pasión, lo que es la ternura, lo que es la comprensión, a veces los celos y otros sentimientos que van surgiendo y más aún porque vos estás privado de libertad y por ahí tenés una persona a la que amas, que también puede estar en prisión, como puede estar en libertad. Y muchas veces, estando en prisión, con tanto tiempo de ocio, pueden venir pensamientos que no sean los acordes a lo que está viviendo tu pareja afuera o adentro. Sí, ese otro punto también, Diego, que muchas veces no controlamos tampoco y es donde nos hacen las malas jugadas. Y un tema muy crucial que vos detallaste, que es la desconfianza, el celo que estar haciendo, que esto, que lo otro, y aparte de eso, los amigos que no colaboran. Los amigos que no colaboran. No, y en el sentido que siempre te tiran un comentario y decís, pero ahí es donde quiero llegar también, Diego. La mayor equivocación del ser humano está en eso, lo que yo acabo de explicar, del amor es muy bonito, el amor es hermoso, el amor te da vida, el amor te rejuvenece, el amor te da ganas de vivir, el amor te da ganas de superarte dentro de una cárcel, el amor es todo. Pero bien, no des tu amor, no lo pongas tu amor en manos de una persona, de un ser humano. Porque así como vos sos inestable, esa pareja también es inestable. Ahí es donde yo contribuyo mi sentir y mi amor a un ser superior. Entonces, yo primeramente, mi amor propio, mi amor verdadero, mi amor, el yo soy, el yo soy, el yo soy así, el yo soy, el yo me cuido, yo soy, yo soy amor, yo soy positivo, eso tiene un gran poder. A ver, ya sea tu pareja, tu mamá, tu papá y otros familiares, ¿cuánto te ayudaron de contención emocional, más allá de lo económico, emocional, durante el tiempo que estuviste en la cárcel? ¿Cuánto? Todo. Pero, llega un momento que somos tan denso, como hoy en día se utiliza mucho la palabra, somos tan tóxicos, somos tan tóxicos que ya desesperamos a nuestra pareja, ya sea hombre o mujer, desesperamos a la pobre mujer y la pobre mujer desespera al hombre y viceversa. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento, Diego, cuando ella no me da una contención emocional y cuando le llamo a mamá y mamá está peor que yo? ¿O le llamo y están peor que yo? Entonces, en ese momento, ahí es el peor momento de la existencia del ser humano porque normalmente estamos acostumbrados a tener una contención humana, como bien dijiste, ya sea mamá, papá o tu pareja y cuando ellos no están, ¿qué hacemos? Ahí es donde cometemos nosotros las malas decisiones y es por la cual jodemos y destruimos porque pusimos nuestra contención emocional en manos de mamá, de mi pareja, de mis hijos, de papá y esa es la gran equivocación del ser humano. Nuestra contención emocional tenemos que ponerlo en manos de un ser superior. Lo siento mucho, pero es Dios y vuelvo a repetir, no soy una persona de religión, simplemente hablo de mi experiencia vivida y de mi realidad de cómo yo superé ese lugar porque cuando mi pareja no estaba, cuando mamá no estaba, cuando papá no estaba y cuando estaba encerrado ahí en plena pandemia sin ver a nadie durante casi un año mi única contención emocional y de amor y espiritual fue Dios. Por más de que vos a Dios no lo veías. Por más de que no lo veía. Ah, bien, pero cómo no tiene sentido si vos no le ves a alguien como vas a creer y va a ser tu contención emocional y bueno, hay que leer por qué yo tomo esa decisión y simplemente cortito para no alargar mucho, pongo mi vivencia en ejemplo con un humano que vino a sufrir acá y ese ser humano que sufrió tanto en ningún momento abrió la boca para maldecir ni para juzgar ni para señalar al contrario, perdonaba en todo momento y fue masacrado y fue humillado y fue crucificado entonces cuando yo paso los peores días de mi vida tanto ahí adentro como hoy en día acá afuera porque acá afuera también se sufre entonces recuerdo digo wow mi sufrimiento no es nada ni un poquitito a lo que aquel ser humano vino a sufrir acá en la tierra y no dijo nada perdonó al contrario y era según la lectura era el mismísimo hijo de Dios todos somos hijos de Dios esa creencia en medio del miedo que tuviste que me decías en los primeros días esa fusión de superar el miedo en la cárcel creer en Dios cuánto tiempo hizo posible para que durante tu estadía de ese tiempo que estuviste o digas hoy lo supero hoy ya me puedo acomodar en la cárcel hoy ya me siento más seguro ya no tengo ese miedo cuánto tiempo tuvo que pasar del total de tu condena para adaptarte a la cárcel creo que unos seis meses seis meses para adaptarte para adaptarme en el sentido de caminar tranquilo de que Germán tranquilo no tengas miedo esto es un pequeño pueblo que tenés que ir acomodándote son nuevos vecinos lo que yo hice aparte de que no simplemente agarro y me pongo a leer la Biblia y Dios proveerá el que madruga Dios le ayuda y Dios no, no, no funciona así vos tenés que moverte tenés que buscar informaciones y tener que ver la manera de seguir avanzando aparte de una creencia que te acompaña siempre entonces claro leí en un libro que decía nosotros los humanos somos unos animales que nos adaptamos a cualquier tipo de situación entonces Germán ¿qué significa eso? a partir de este momento en esta situación en la cual vos estás viviendo crea un nuevo ambiente toma una decisión de crear un nuevo ambiente un nuevo barrio un nuevo pueblo el tío Carlos era mi tío él es un interno un interno pasaron varios por ahí fulano era como mi hermano él era como mi primo y así y éramos todos al final como porque a ver durante esos seis meses de de búsqueda de adaptación te tiras ejemplos muy básicos por ahí para entender nomás cuando te ibas al baño cuando estabas en tu celda cuando te llamaban para algún trámite y no estaba tu grupo habitual ¿temías por tu vida? no 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 hasta ese punto no no eso es falta de seguridad hoy en día estoy en libertad y yo voy por el mercado 4 o me voy a trabajar en la chacarita con los niños o me voy en Artigas a trabajar con otros niños de la calle y me voy en los peores lugares que tenemos acá en nuestro país con jóvenes y niños perdidos y yo tranquilamente voy y hablo con ellos es confianza en uno mismo cuando una persona es como famoso cuando te vas a casa de un familiar y te sale el perro a morderte es porque el perro huele miedo en vos el ser humano es igual cuando el ser humano te ve decidido con una actitud y con un carácter el ser humano así como el perro que va y te quiere morder porque tenés miedo de igual manera ocurre con el ser humano te da como un como un respeto y dentro de la cárcel vos sabías con quien relacionarte y no o eras de relacionarte con cualquiera yo me relacionaba con cualquiera como bien te dije hoy mira acabo de llegar de ahí y desde que entré a las nueve de la mañana llegué a las doce del mediodía recién a la fábrica me pasé tres horas saludándole a todos unos habitación por habitación pabellón por pabellón sea quien sea tenga zapatillas no tenga zapatillas tenga una linda fragancia y no y te genera nostalgia bastante es como hay una parte de la biblia que dice visitar a los carceleros visitar las cárceles y nunca entendí por qué hoy en día estando en libertad hace 33 días entendí el por qué hay que visitar las cárceles porque me imagino que vino a tu cabeza como una película como una fotografía mirando un famoso TVT yo estuve aquí estuve cinco años viví y estoy para contarlo sí por un lado sí Diego pero por otro lado te toca mucho te saca ese lado tierno que tenemos hoy en día te vas manejando por las calles uno está más tenso que el otro con la prisa y con el gocinazo y no hay esa paz esa tranquilidad a veces yo me digo qué pasa con el mundo qué pasó con las personas y la amabilidad y el respeto qué pasó con todo esto se perdió entonces agarro y me voy a este lugar a la cárcel y veo muchísimas personas con necesidades y simplemente por llevarle dos bananas o una naranja o una mandarina o un abrigo para que no pasen frío o una mantita para que se tapen o un colchón de la manera en que te agradece es mejor que hoy en día le regales un iPhone 15 a tu hijo tal vez te iba a preguntar una obviedad ok abro ese paréntesis y casi como paraguas y es una obviedad la que voy a preguntar pero me gustaría que vos lo cuentes es habitual quizás por ahora menos pero era habitual que haya muchos cortes de luz en Paraguay tenemos un clima casi de forma permanente durante todos los meses del año de mucho calor y más aún en la cárcel ¿cómo se sobreponían ustedes cuando tenían tremendo calor ola de calor y se iba la luz en la cárcel ¿cómo lo hacían? wow pasábamos mucho calor yo recuerdo en el 2021 si no me equivoco Diego estuvimos casi una semana sin luz y cuando no hay luz el motor que levanta agua del pozo no funciona entonces estamos sin luz y sin agua una semana una semana sin luz y sin agua que tuvieron que venir los bomberos ahí de la comunidad de emboscada a traernos agua a ver señores somos humanos ¿está bien? porque tenemos unos malos conceptos muchas veces y hay personas que están a favor y hay personas que están en contra conocí muchas personas que fueron a parar en ese lugar por no haber ingresado a un número de cuenta 300 mil guaraníes a ese nivel a ese nivel y tuvieron que pasar los seis meses peores de su vida ahí adentro porque hay personas que estamos preparados para superarnos y hay personas que se quedan frustradas en el lugar hay dos tipos de personas somos los que actuamos y reaccionamos de manera rápida inmediata y buscamos una solución ya y luego están las otras personas que se quedan ahí y acá me voy a quedar hasta que no sé que llegue su muerte parece hay muchísimas cosas por hacer la gente como que ya perdió el valor por la vida por el tiempo no sé qué pasó no le dan sentido a la vida y con lo hermoso que es la vida con lo hermoso que es la naturaleza con lo hermoso que es compartir un tiempo con mamá papá con lo hermoso que es ver una película con los niños con lo hermoso que es ir a tomar un helado un domingo eso es como que pasó para otro para otro lado Germán es bastante agradable charlar contigo tenemos que hacer una breve pausa a la vuelta te quiero preguntar porque seguramente muchos internos nos ven esta noche desde la cárcel seguro vas a enviarle un saludo a ellos porque es normal que nos ven desde las cárceles también ¿cómo uno accede al plan de reinserción social? te quiero preguntar eso que me respondas pero a la vuelta de la pausa estamos conociendo la historia de Germán Flores Toñanes que ya en este último tramo antes de la pausa la había consultado para reiterar estando en prisión Germán con esa toma de decisión y de voluntad yo quiero ser esta persona yo quiero cambiar y cuando recupere mi libertad quiero ser así esto de la reinserción social ¿cómo se logra dentro de la cárcel? las facilidades están pero es que a veces muchas veces los muchachos en teoría somos muy cómodos como siempre decía mamá somos muy bien mesa servida queremos todo ahí así no la reinserción social pues se trata de cambiar uno como persona y para cambiar uno como persona tiene que dejar muchas cosas de lado y las personas normalmente y no solamente hablamos de la cárcel hablamos ya de manera externa también de la cárcel todos queremos tener un lindo auto todos queremos tener una linda casa pero no queremos deshacer de salir de fiesta de ir a comprarnos la mejor ropa el teléfono de último modelo y no nos queremos deshacer de las cosas el cambio tiene un costo ¿y cuál es su costo? deshacernos de cargas entonces en ese caso volvemos a la reinserción social la reinserción social parte desde que tengo que tomar la decisión de dejar cosas atrás deshacerme de cargas y empezar una nueva vida hay una parte de un libro que dice que tenemos que desaprender todo lo aprendido desde lo que aprendimos en la escuela tenemos que desaprender todo eso y empezar a aprender algo con sentido algo nuevo pero informaciones que vos tenés que ir a buscar porque yo te puedo estar explicando acá de de cómo poder ahorrar tu dinero e invertir y que esa inversión te genere dinero y ese dinero que te genera tu primera inversión volver a reinvertir pero es como que al cerebro humano no le interesa no le importa porque es algo que no me conviene entonces la reinserción social va por esa rama entonces a ver sí también quiero pedir a todas las empresas fábricas grandes empresarios que están escuchando o están viendo este programa colegios bachillerato universidades carreras si tanto nos interesa tanto la educación o el progreso de la humanidad empecemos a invertir un poquito en las cárceles empecemos a invertir un poquito en las cárceles en dar oportunidades tanto de trabajo y educación educación y trabajo proyectarle poner o sea poner como poner como como se dice cuando pones a prueba a otras personas bueno poner a pruebas a esas personas en mi caso te cuento Diego en el 2020 en plena pandemia nosotros hicimos un curso que se llama desarrollo personal y empresarial hicimos tres módulos de desarrollo personal y cuando empezamos la empresarial Flores Dor es el cuarto módulo la acción de las teorías entonces hoy en día hace poco me encontré con uno que salió en libertad y le encontré en el semáforo y bajé la ventanilla y ¿cómo te dice? Maluma ese es mi mote ahí adentro en la casa te dice Maluma entonces viene corriendo y le digo a batalla y sube y sube y no me dice y sube y sube y sube me dice y que y sube 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 tenía su banana su piña su naranja ese es su emprendimiento porque me dice porque me dice me dice y sube 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 con dolor no da gusto ahí te dice entonces a batalla seré y sube una vez me dice va y sube y sube generación a cambiar ese generación quiero cambiar esa generación de mis hijos dice mira como prendió en él y eso nomás con lo que la palabra tiene poder evidentemente la palabra tiene poder tal cual señor tal cual porque en él caló hondo y fue bastante positivo te pregunto a ver hoy vos nuestro maluma paraguayo nuestro maluma paraguayo va a ser muy notorio yo sé que ya te entrevistaron en otros medios pero por ahí hay gente que de perfil más bajo que de pronto no les gusta tanto la exposición y se entiende perfectamente en tu caso hoy conocemos tu historia y estamos muy admirados de conocerte y ojalá más personas sean como vos tras haber pasado por la cárcel pero Germán quiero preguntarte de gente de perfil bajo conoces a muchas personas que también hicieron esta reinserción social y hoy desde el silencio por ahí son personas diferentes sí varias personas varias personas en este tiempo que estuve ahí adentro personas que estaban metidas en el microtráfico te llaman y te dicen abrimos las pizzerías ahí ah mira que interesante dejaron el mundo del microtráfico por ahí del crack de la marihuana y que tienen su pizzería hoy otro me llama hoy en día hace poco me fui a verle en su barbería ahora tengo que ir a verle a un amigo piroca tienen cada mote ahí adentro pero piroca lo mismo él vendió su casita que estaba en el fondo de la casa de su mamá para agarrarle a su esposa y a su doijito y se fueron a comprar un terreno en Itaguay y ahí ya se están construyendo su casita con su verdulería y su frutería hubo transformación hay transformación Diego hay reinserción social siempre y cuando uno quiere reinsertarse y no hablamos repito de solamente las cárceles hablamos de muchos jóvenes que estarán viendo este programa hablamos de muchos jóvenes que están todo el día ahí con el tiki tiki perdiendo su tiempo y pasan un año dos, tres, cuatro años y están perdiendo cuatro años ¿por qué no digo yo jóvenes y conseguimos empezar a a producir un no sé una fuente de ingreso eso siempre le digo yo a los muchachos ¿verdad? Ustedes no van a salir afuera a pedir trabajo le digo ese es nuestro curso de desarrollo personal empresarial interesante ¿verdad? Ustedes van a salir afuera y van a dar fuente de trabajo ¿está bien? ¿cómo te tomaron? cambiar esa forma de pensar nosotros tenemos que dar fuente de trabajo nosotros no tenemos que ir a buscar trabajo le digo y lo mismo esto va para ustedes jóvenes empecemos a generar fuente de trabajo no tengamos miedo el miedo lo único que nos hace es nos consume nos carcome el miedo es como perdón pero es como el cáncer que te carcome por dentro pero el cáncer pues te carcome así como el cáncer te carcome la vida el miedo te carcome el tiempo tenemos que cerrar Germán pero algo me late que durante esos cinco años vos eras como el alma de la farra dentro del grupo ¿verdad? y algo así los muchachos siempre me apreciaron muchísimo me gané el respeto de todos ellos le doy gracias por el cuidado porque muchos siempre me cuidaba siempre le di cátedra de fútbol eso sí ah mira te gusta el fútbol no la música no Maluma Paraboya se equivocó de profesión y vos sabés que pasamos muy buenos ratos con los muchachos y le mando un fuerte aprecio un fuerte abrazo mis bendiciones para su vida que Dios bendiga su vida su salida próximamente sus nuevos emprendimientos sus hijos su hogar su salud sobre todas las cosas y no solamente para mis compañeros de emboscada sino que para todos aquellos que estén en Ciudad del Este en Encarnación acá mismo en Tacumbú para las mujeres que están ahí en el Buen Pastor y en otras cárceles familia tengamos fe no perdamos la fe porque cuando perdemos la fe muere la esperanza mantengamos esa fe firme fuerte de que un futuro mejor nos espera más allá de esas rejas Germán Flores Toñanes hace 33 días recuperó su libertad luego de 5 años de condena hoy lo ven diferente y se proyecta diferente a punto de lanzar un libro gracias Germán gracias a Dios un gusto escuchar tu historia de vida y por supuesto nuestras redes sociales de América y A24 que tengan un buen descanso hasta mañana Música Música Gracias por ver el video.